Reza, ¿te chazarán? Sí, ¿qué ocurre? Tiene una orden de arresto. ¿Puedo ver la orden? ¿Cuál es el problema? Yo soy su abogado. Déjeme ver. ¿Usted es Munir Telsi? Así es. También vendrá con nosotros. Por supuesto, lo haré. ¡Gracias! 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 Esto es solo el comienzo, Fernando. Es solo el comienzo. Perfecto, un té. ¡Honor! ¡Llévalo un té al caballero! Idiota. ¿Y me dices cobarde a mí? ¿Qué haces? Come rápido para que nos vayamos luego. No puedo comer este queso sabe a cuero. No me digas, mi amor. ¿Quieres un omelette? ¿Con un poco de jamón? ¿O prefieres unos panqueques? ¡Honor! ¡Una sopa! Vete al infierno con tu té y tu sopa. Estamos riendo cuando deberíamos llorar. ¡Gracias! Mira. Oye, ten más cuidado. ¿Qué ocurre? Señor Reza, responda, por favor. El famoso empresario y su asesor legal fueron arrestados por chantajear al parlamentario fallecido, Turaner Alagoz. Permanecieron en silencio mientras fueron llevados a la estación de policía. No mire nada. ¿Se sabía de eso? ¿También estuvo involucrado? ¿Fue idea suya? La policía está en busca de Erdogan Yazarán, quien está involucrado en el caso. Pronto tendremos más información respecto a este sorpresivo arresto. Nos están esperando afuera. Vamos. Adiós. Gracias por venir. Los tienen a los dos. A mi papá y a Munir. ¿Por qué tenías que mirar las noticias? Erdogan, estamos acabados. Vamos, solo camina. Rápido. ¿Ahora qué haremos? Sube al auto. Vamos. No lo entiendo. No entiendo por qué están arrestados. Y también te están buscando aquí. Basta, cállate. Iban a darse cuenta en el restaurante. Es mi papá. Oye, no me hagas hablar de tu lindo papito, ¿sí? Estoy confundido. No sé para qué parte debemos ir. ¿Cómo voy a saber yo? Veamos, veníamos de ese lugar. Entonces debemos ir hacia allá. No, no acepto ninguna de estas acusaciones. Todo es parte de un juego solo para perjudicarme. Es una conspiración de mis rivales para verme caer. Señor, las acusaciones no fueron hechas por ellos, sino por su esposa. No importa quién sea. No puedo aceptarlas. No sé nada sobre ese llamado telefónico. ¿Qué puedo hacer si mi sobrino hace cosas por su cuenta? No puedo ser responsable de eso. ¿Por qué no reportó la llamada de Mustafa a la policía? Mustafa es un asesino y tiene un arma. Tenía miedo de lo que pudiera hacer si lo averiguaba. En las grabaciones se menciona sus actividades conjuntas. Y como este caso está ligado al de Fatma Gulilkaz, ambos casos se fusionarán. Claro, fusiónelos. No veo cuál es el problema. Al contrario, ayudará a revelar que no tenemos nada que ver. ¿Cómo explicará que obligó a Mustafa al-Khali a confesar el asesinato de Bural y nos lo escondió? Por favor, explíqueme. No lo haré. No tengo nada que explicar. Además, los documentos que usted tiene no son. No deberían ser considerados como evidencia. Erdogan y Selin Yazaran, ¿dónde están? Se lo he dicho más de una vez. No tengo idea. No sé dónde están. Señor Munir, usted sabe mejor que nadie que encubrir criminales también es un crimen. No sé nada de ellos, pero no creo que hayan escapado. Deben estar de fiesta por ahí sin saber nada de esto. Y aunque supiera dónde están, como abogado no se lo diría. Estamos esperando el permiso escrito del ministro. En cuanto llegue esa carta, usted también irá a la corte. Si el veredicto lo declara culpable, será excluido del colegio de abogados. Su licencia será cancelada y será suspendido de su ocupación. Después de todo, podría ser beneficioso para usted que considerara ayudar a la justicia. ¿Lo sabe bien? Me hubiera encantado ver cómo arrestaban a esos gusanos. Se acabó, señorita Yasemin. Usted es una de las asesinas de mi esposo, espero con ansias el día que lo paguen. Mi único crimen fue corresponder a su amor. ¡Eres una mentirosa! Tranquila, mamá. Todavía miente, no lo ves. Baja la voz, contrólate. ¿Cómo esperas que crea que Turaner tenía una relación con ella? ¡Ay, Mustafa! ¡Mustafa! ¿Cómo pudimos caer en esa trampa? Súbete a tu auto, mamá. Te haré saber cuando lleguen a la corte, pero no te quedes aquí, por favor. Vamos. Vamos. ¿Quiere lavarse la cara? Vamos, por favor. Señora Perian. Señora Perian. Señora Perian. Buenos días, Sommer. ¿Cómo estás? Trajeron a esa mujer de Ankara. Esas son buenas noticias. Ella puede ser útil a menos que confiese. No te preocupes. Aunque la grabación nos sirva como evidencia, es importante que ella esté siendo investigada. De una u otra forma bajará la guardia. Eso espero. ¿Cómo está todo en casa? Fatma Gul se ha recuperado un poco. No, ha pasado por muchas cosas. ¿Se sabe algo de los fugitivos? Nada aún. Bueno, puedes irte. Estoy bien. Me puedo quedar. Has estado aquí toda la noche. En cambio, yo descansé bastante. Ve a casa a dormir un rato y luego nos vemos. No, Kadir. Estoy bien. Me puedo quedar. Hablo en serio. Como gustes. Gracias. Pero, niemand me puede quedar. Antes. Antes. La broma. Los jugadores. La aquí. Cruz. Lo que pasa con Gates. Su. Lo que pasa con Yes. Dije. Lo que pasa con él, She. Lo que pasa con ellos. Lo que pasa con ellos. Lo que pasa con ellos. Gracias por ver el video